Pues 13 minutos nos quedan para que lleguemos a las 7 de la tarde Bueno, antes de que nos suba el IVA creo que es un buen día para hacer la compra hoy Ya te digo Así es que vamos a ver, ¿dónde me llevas? Pues te llevo a compra online, ¿eh? ¿Qué te parece? Es posible comprar todo tipo de productos y servicios por las redes, o ya lo sabemos Hasta en la compra, ¿qué hacemos para casa? ¿Quién iba a decir a la generación de mi madre, por ejemplo, que podríamos comprar por la web la compra del mes y que te la llevan a casa? Pues resulta increíble, pero ahora con internet todo es posible Solo necesitamos las herramientas necesarias y algo de conocimiento de uso de la red, claro, porque si no tienes ni idea, pues olvídate de comprar Sepan que según un estudio llamado Hábitos de la Mujer Española en la compra online, elaborado por Alias en colaboración con womanalia.com Dicen que 4 de cada 10 españolas hacen la compra en internet Por ejemplo, un contundente 95% de las mujeres que ya han probado la experiencia de comprar en un supermercado online Afirma que volverá a hacerlo sin duda Pilar Roch, manager de womanalia, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Oye, con lo que son las mujeres de ir a las tiendas, un 95% dice que repetiría Sorprende, ¿eh? Sí, bueno, a mí no me sorprende tanto porque ya estoy muy habituada a este tipo de datos Es cierto que cada vez más utilizamos las redes sociales, utilizamos internet para comprar online todo tipo de productos Y en el caso de la compra online, lo que es la compra del hogar, pues se ha puesto de relieve que no es una actividad que nos guste demasiado hacer Entonces, el hecho de poder hacerla a través de internet es bastante atractivo Poder invertir esas dos horas o esa hora larga que te puede llevar cuando se trata de una compra semanal o quincenal en otras actividades ¿Qué es lo que destacaría, Pilar, de este estudio que nos adelantaba María, que han hecho de la mano Alice y Womanalia? ¿Con qué te quedarías? ¿Con qué conclusión? Bueno, a mí me han llamado la atención dos cosas Una es el poco tiempo libre que tenemos, porque la encuesta arroja un dato bastante revelador Que es un 68% de las usuarias de Womanalia encuestadas tienen menos de dos horas libres al día para sí mismas Lo cual me ha llamado la atención, no porque yo sea un caso distinto, que no lo soy Sino por pensar que, bueno, pues que estamos en un momento en el que tener tiempo para uno mismo es bastante complicado Y luego, pues también me destacaría el hecho de que prácticamente la totalidad de las mujeres encuestas que han probado la compra online repetirían Luego, la experiencia es altamente positiva, un 95,7% volverían a repetir esta compra online Luego, es una experiencia agradable, cómoda, o sea, se encuentran ventajas y una utilidad relevante A través de esta encuesta, Pilar, habéis notado mucho cambio de, bueno, pues de una generación a otra en los hábitos de la compra Ya no vamos al mercado, ¿no? Ya no vamos a la plaza La verdad es que es cierto, o sea, se notan cambios en lo que es cómo hacemos la compra El utilizar tecnología o hacerla a través de internet en lugar de ir al mercado o a la plaza Bueno, hace ya tiempo, yo creo que sobre todo en las grandes ciudades hemos dejado de ir al mercado o a la plaza Y hemos ido al supermercado Y sin embargo, hay otros datos que también me han llamado la atención porque seguimos siendo bastante conservadores Por ejemplo, el 50% de las encuestadas son ellas las que deciden la lista de la compra y el 72% la ejecutan Yo pensé que en este sentido podríamos haber avanzado un poquito más Porque normalmente trabajamos muchas horas y tenemos gente en casa a cargo un poco de la gestión diaria de nuestros hogares Y quizás yo esperaba que estas personas pudiesen intervenir de alguna manera más O tu pareja, o bueno, ha sido un dato que he dicho En algunas cosas seguimos siendo bastante conservadores Pilar, y las que se resisten para hacer la compra online, ¿qué argumentos esgrimen? ¿Por qué no se animan? ¿Por qué no se lanzan? ¿Por qué no dan el paso? Pues principalmente porque quieren tener contacto directo con el producto Por la seguridad del pago Da cierto miedo lo de mentir tus datos en internet A ciertas personas les parece algo todavía poco controlable Luego, normalmente la compra online a día de hoy no es más barata que la compra online Con lo cual, pues tampoco les da cierto miedo el acabar pagando más Por algo que, bueno, es una cuestión de tiempo para ellas Y hay otro dato importante que resaltan que es el desconocimiento de la caducidad Y al contrario, las que van, ¿por qué dicen que van? ¿Qué es lo que les convence mucho? Bueno, el horario, sin lugar a dudas, el tener 24 horas al día abierto el supermercado Es fascinante porque si haces la compra en cualquier momento Luego la comodidad de no tener que cargar con la compra De no tener que llevártela tú Y el ahorro de tiempo, fundamentalmente ¿Tenemos datos, Pilar, acerca de la media de edad que hace la compra por internet? ¿Desde 4 de cada 10? Sí, los datos están entre los 25 y 55 años Uy, 55 años me parece No, pero el pico, la cuota más alta de compra online es entre 30 y 40 Sí, que es un poco ya una generación en la que todo el tema de internet Todo el tema online está un poco más instaurado, ¿no? Desde luego, y además yo creo que también es un momento de tu vida en el que tienes menos tiempo Por lo menos en, bueno, tanto para hombres como para mujeres Entre 30 y 40 años sueles tener niños pequeños Tienes que invertir mucho tiempo en ellos Estás en un momento profesional muy intenso Con lo cual los horarios son extendidos O sea, coinciden una serie de circunstancias Por las que el poder hacer la compra desde el trabajo, desde tu casa Facilita mucho la La convergencia entre vida personal y profesional ¿Pero veis que este porcentaje sea cada vez mayor con las nuevas generaciones? Con lo que ahora, Pilar, se conoce como los nativos online Con la gente que ha crecido y se ha desarrollado en internet En el mundo digital y con las redes sociales ¿Esperáis que esto aumente? Creemos que va a aumentar exponencialmente Y principalmente, no solamente por lo habituadas Que estas nuevas generaciones están con el medio online Sino también porque la nueva tecnología ha sido posible Que lo que hemos mencionado como desventajas A día de hoy de la compra online Dejen de ser tal Por ejemplo, no contacto con el producto El contacto físico va a ser difícil que lo tengamos en principio Pero sí que vamos a poder verlo en tres dimensiones Sí que vamos a poder ver un vídeo Sí que vamos a tener una apreciación mucho más real del producto Aún a través de internet Desconocimiento de la fecha de caducidad Es algo que se puede solucionar Tecnológicamente el saber del yogur que tú has comprado Que fecha de caducidad te están asegurando que tiene Y por último el precio Pues ahora mismo no es más barato hacer la compra online Porque se ha invertido mucho en tecnología Por parte de los distribuidores Y todavía no han podido optimizar su cadena de valor Pero yo estoy convencida que en un medio plazo En un corto medio plazo Los precios bajarán drásticamente en este sentido Y será ahí donde elegiremos entre un supermercado O otro donde comprar Una última pregunta muy rápida antes de irnos José Pilar me decían hoy que precisamente El sector de los supermercados Estamos hablando de compra De hacer la cesta de la compra De llenarla a través de internet Que precisamente este sector No es uno de los que va más a la cabeza En cuanto al negocio online No, desde luego Porque no ha sido de los primeros En los que se ha empezado a trabajar Con venta online Con comercio electrónico Ha sido el mundo de los viajes Del turismo Incluso el mundo editorial A continuación O sea que le ha costado un poquito de tiempo entrar Y luego además Se da una situación Y es que a día de hoy El producto fresco Se prefiere comprar No en internet Sino en un mercado tradicional Y el hecho de no poder hacer Toda la compra a la vez A veces ha echado un poco para atrás En la evolución de este segmento Pero está avanzando mucho En los últimos años Ha habido varios proyectos en España Como alus.com por ejemplo O carritos Que están empezando a trabajar En el mercado español Con un modelo puramente online Próximo reto que os planteo Pilar Hacer un estudio Sobre si las mujeres Estarían dispuestas A ir de rebajas por internet Me parece una grandísima idea A ver que dicen ahí Pilar Roch Manager de Buenal Un abrazo muy fuerte Gracias por estar con nosotros Muchas gracias a nosotros En un par de minutos Nos llegan las oportunidades Los emprendedores